Oiga, Yados, si me dice si me dice cómo se suelta cuando lo cargan, no le pongo multa. Pues poniendo cargar. Cuando te carguen, pones cargar. Cuando te ponen caballito, caballito. ¿Y cómo es eso? ¿Dónde lo tienes que poner? Te pongo brazos, pon brazos. ¿Lo ves? Joder, es verdad. Hijo de perro. Mira, si ya te hago esto, mira, fíjate, mira, fíjate. ¿Cómo sabe el maldito Yados de mierda? Yo te cojo, no lo hagas nada, eh. Mira. Y todos pensábamos que era un estafador, tío. Mira, fíjate, fíjate, fíjate en esto. No me pegues. ¿Qué le tenemos que meter, Marilo? Yo te hago un fucking caballito, ¿no? Mira, y te hago esto. Marilo, ¿lo estás hablando? Y te hago esto, fucking perra. Pero, coja. ¿Cómo hizo eso? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hizo eso? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, 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 dime, dime. ¿Cómo es si te dejamos libre? ¿Cómo es si te dejamos libre? ¿Cuál es? ¡Hola, hola, hola! Yo también quiero. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahora dime, ¿qué pongo? Fácil caballito y ahora pongo flexiones. Pero tengo que probar eso que me enseñó Yados. Nexus, probémoslo. Venga, por favor. No, ¿qué fue conmigo? No, estúpida de mierda. Nexus, un segundo. Solo para ver si sirve. No, yo, yo, yo. No, no, yo, yo. Venga, no hagas nada. Espérese. No, que influiré, imbécil, tío. Que influiré, imbécil. Vamos a morir. No, pa... ¡Hostia! ¡Hala! Aparecí, fue... De ahora de reflexiones, mae. Ya, suélteme, suélteme. Mirad un coche, por fin. ¿Qué pasa, qué pasa? Eh, ¿puedo hablar con este un segundo? Sí, Katy, claro que sí, dime. Nicole. Esto, cabrón, suelo, por no llevarme a ayudar a un compañero, cabrón. Katy, insubordinada. Que sepa que estás automáticamente... No eres nadie, eres un oficial como yo. Soy más que tú, soy más que tú. No eres nadie. Y no porque he ganado la pelea. Y no porque estoy ganando la pelea, ¿eh? Voy a por usted. ¡Me lo voy a matar! ¡No puedo más! Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, pequeñita. No quiso ayudar a un compañero, eso es horrible. Tranquila, tranquila. Eso no se hace... ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Tranquila, pequeña, tranquila. Suélteme. Eso es lo que querías, ¿eh? Eso es lo que... ¡Suéltame! ¡Oh! ¡Ah, por la ley! ¡Joder! ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡Cuidado, cuidado! Perdón, perdón. ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Toma, ven! ¡Ayuda! 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 ¡Toma, toma! ¡¿Qué haces?! ¡Joder, qué asco! ¡Me cago en la hostia! ¡Toma, toma, toma! ¡Ayuda, Magbund! ¡Está andando por el culo! ¡Magbund! ¡Pero qué haces! ¡Toma! ¿Está bien, compañero? ¡Sí, sí, sí! ¡Era nada por el culo falsa! ¡Ah, vale, qué asco! ¡Tago en la hostia! ¡Pensa que te gustó! ¡Ey, ey, ey! ¡Tago en la hostia! ¡Ey, ey, ey, ey! Tranquilo, yo sé que quiere más que lo dejo. ¡Ey, ey, ey! ¡Nunca ha venido! ¡Compáñero! ¡Que somos iguales! ¡Es igual usted! ¿Qué haces? ¿De qué vas, tío? Te pareces a mí. Los dos que te pareces a mí. No, tú te pareces a mí. No, tú a mí. No, tú a mí. ¿Qué haces copiándome? No, ¿qué haces tú copiándome? ¿Cómo? ¡Que te meo en la espalda, eh! ¡Toma, toma, toma! ¡Que te meo en la espalda, eh! ¡Toma, toma! ¡Pues parecerte a mí! ¡Que te meo en la espalda, eh! ¡Venga, y ahora qué! Es imposible, no. ¡Que te meto con el tachete, eh! 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 Tiene que ser... Espera. Yo creo que tenemos que alivianar la tensión del momento. ¿Cómo? No, 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 ¿quién es que ha dado? ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Quita, 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 quita. ¡Ay! ¡Joder! Perdón, perdón. ¿Por qué me ha hecho eso? No lo sé, no lo sé, la verdad. No lo sé. Yo no sé... Que sepas, Tony, que yo no soy partícipe de nada de esto, ¿vale? Yo no tengo nada que ver con esto, Tony. Estoy muy triste. Me han intentado... Me han intentado violar. No, no, Tony. Yo no tengo nada que ver con esto, Tony. No, no, Tony, no, no. ¿Por qué me habéis hecho esto? Yo siempre os he tratado muy bien. Y mirad lo que me habéis hecho. Tony, no. Yo no he hecho nada, Tony. Sí. Lo teníais los dos planeado. Yo lo único que quería es que acabaras con la mujer que tú querías. Y lo único que habéis hecho es intentar profanar mi juju. No, yo no he hecho nada, Tony. No lo voy a perdonar nunca porque habéis hecho esto entre los dos. Yo... ¿Pero para qué me dices que yo he hecho nada? Sí, porque lo teníais planeado los dos. Porque yo lo sé. Sí, lo sé. ¿Y sabéis lo que es más importante de todo esto? Que ya me he cansado de hacer el drama. Venga, vámonos. Lo más importante que fue, ¿qué dijo? Que ya me he cansado de hacer el drama. Vámonos. Vámonos. Entonces...